Bienvenido a Lice Barranca, Juan Manuel. Lo hemos logrado, nos hemos puesto de acuerdo después de cinco años de disputa. Sí, sin lugar a dudas desenredar un proceso que estaba judicializado, que era innecesario, nos va a permitir a nosotros, a ustedes los costarricenses, ahorrarnos más de 13.200 millones de colones. Este búnker que tenemos a nuestras espaldas, objeto de esa disputa, hoy está siendo comercializado por recope en las instalaciones de Lice para todos sus clientes. Sí, es una gran ventaja para todos nuestros clientes. Van a poder adquirir un producto de altísima calidad, certificado por nuestros laboratorios, pero además de eso, Marco, les va a permitir ahorros del más del 50% en el costo del flete de transportar este producto hacia sus lugares de consumo. Este nuevo estilo de gestión para solucionar problemas en beneficio de la sociedad es la línea que tenemos y sobre la cual vamos a seguir, para impactar de manera positiva las tarifas eléctricas y también, por supuesto, los costos del combustible de recope. Así es. Muy satisfechos, Marco. Lo logramos. Gracias. Gracias.